31 de agosto. Saludos apreciados oyentes. La meditación de hoy se titula, Si alguno tiene sed, Juan 7, 37 nos dice, En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, Si alguien tiene sed, venga a mí y beba. ¿Cuál era la fiesta de la cual habla el apóstol Juan en nuestro texto para hoy? Era la de los tabernáculos. Durante siete días, los adoradores agradecían a Dios por cuidar de su pueblo, en su peregrinación por el desierto y también por las abundantes cosechas. Un momento especial de la celebración se producía cada día cuando, después del sacrificio matutino, se deslizaba la ceremonia de la libación del agua. Un sacerdote sacaba agua de la fuente de Siloé. Luego atravesaba la puerta del agua, mientras sonaba la trompeta. Seguidamente subía por las gradas hasta el altar, donde derramaba el agua. De esta manera, el pueblo recordaba la manera providencial, como Dios hizo brotar agua de la roca. Es aquí donde entra en juego nuestro versículo para hoy, porque según el deseado de todas las gentes, para el último día de la fiesta, cuando el sacerdote había cumplido esa mañana la ceremonia que conmemoraba la acción de golpear la roca en el desierto. De repente Jesús alzó la voz, y en tono que repercutía por los atrios del templo, dijo, Si alguien tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. ¡Qué interesante! Jesús esperó hasta el último y gran día de la fiesta para ofrecer agua viva. ¿Por qué no hizo esa oferta el primer día, cuando los viajeros estaban sedientos después del largo viaje desde distintas regiones de Palestina? Porque para él, el último día de la fiesta, los participantes ya habían disfrutado de todo lo bueno que esta vida puede ofrecer, abundante comida y bebida, música, momentos de compañerismo con familiares y amigos. Sin embargo, su corazón permanecía insatisfecho. No había nada en toda esa ceremonia que aplacase la sed del alma por lo imperecedero. El Señor lo sabía, y por eso se presentó como la fuente de agua que brota para vida eterna. ¡Qué interesante! El mensaje para nosotros es que no hay nada en este mundo, sean riquezas, placeres u honores, que pueda aplacar nuestra sed de Dios. Bien lo dijo Agustín de Hipona cuando escribió, Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestros corazones estarán inquietos hasta que encuentren descanso en ti. Ya han pasado siglos desde que se oyó su voz en el templo. Pero aún, la invitación del Señor para ti y para mí sigue siendo la misma. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Bendito Jesús, dame del agua que sólo tú puedes ofrecer, para que yo no tenga sed jamás. Y de esta manera te invito para que te puedas suscribir al canal y puedas sintonizar mañana una nueva meditación.